Me preguntaron si solamente con pedales de direct drive se podía hacer la técnica de dobles que mostré en el video anterior y realmente no, realmente les voy a mostrar que con pedales sencillos también se puede hacer voy a darles una demostración a 260 bpm, aún me falta mucho por mejorar pero está bastante bien para mostrarles que con práctica en este tipo de pedales también se puede hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video